Buenas noches, yo soy el huevo y soy alcohólico. Buenas noches, yo soy el huevo y soy el huevo y soy el huevo y soy el huevo y soy el huevo. Buenas noches, yo soy el huevo y soy el huevo. Buenas noches, yo soy el huevo y soy el huevo y soy el huevo y soy el huevo y soy el huevo. ¿Cuántos adicados traes? ¿Dos? ¿Cuántos jóvenes puedes alcanzar? Porque el principio de las cosas es el mismo. Le dijeron a Bill W., no les prediques, hijo de tu puta madre. No quieren saber de Dios, de tu Dios. Les estás compartiendo tu hot flags, tu experiencia espiritual. Diles dónde escondías, diles dónde escondías los pomos. ¿Cuántas veces golpeaste a Bill W., así le decían? Nos vale verga si te portas bien, si no fumas, si no te la chaqueteas, si no engañas a tu mujer, no engañas a tu vieja, pero te engañas a ti mismo. Estás bien, estás bien engañado, hijo de tu puta madre. O a lo mejor ella te engaña a ti. No investigues, porque puede ser muy doloroso y más para un pinche predicador. Es muy doloroso andar predicando la palabra, el evangelio y descubrir que lo andan haciendo, güey. Y debo confesar que le echaste ganas, ¿no? Le echaste huevos, te la pasaste gritando toda tu participación. Espero que te hayas puesto bien. Pinches gritos de angustia, de desesperación. Nomás sé tú, güey. Ese no eres tú. Ese no eres tú. Sé tú. Tú eres tradicional. Me hubieras traído trípticos, hijo de tu puta madre. Nos los hubieras regalado de mano en mano. Tú debes de ser tú donde quiera que te pares, donde quiera que vayas. Tú plantea tus ideas, que te valga verga. Si quedas bien o quedas mal. Hasta te voy a apadrinar, güey, te vas a rayar, güey. No nos engañemos, no nos engañemos, ni nos llenemos de mamadas. Doble A está bien culero. Y los que tienen menos de un año, huyan, váyanse a la verga. No nos engañemos. No nos engañemos. Aquí vas a fondear, aquí te van a robar, vas a perder trabajos, vas a perder empleos. No te va a dejar la vieja. Y ya ves cómo te fue, hijo de tu puta madre. Tanto que pregonabas. Tantos decretos que aventaste al aire, y que la terapia acuática, y que su puta madre. Y hasta le hacías así, como el pinche Chapatín. Y una cubana te rajó tu puta madre. Qué vergüenza, pelón. Por eso no hay que hablar a lo pendejo. Te aventaste hora y media, pinche idiota. Aventando decretos. A ver si los vas a cumplir, hijo de tu puta madre. A ver si vas a aguantar la verga. Porque tu verdad de hoy, deja piso bien. No me vaya a pasar lo que a Juan Gabriel. Me hayan puesto una trampa. Estos pinches mayas son retramposos los putos. Aunque tengan su cara de pendejos, no confiesen estos putos. Porque tu verdad de hoy, Joto, es tu mentira de mañana, puto. Tengas los años que tengas. Nosotros, ¿qué? ¿Tu servicio, qué? ¿Tu tiempo, qué? Eso es pa' ti, pendejo. Es como si yo te dijera. No quiero decirlo, no quiero tronarlo. Es como si yo te dijera. Como el comandante. Soy el comandante de 35 grupos Díaz Mirón. Y nunca lo vemos. Se parece a la visita. Nomás van las playitas, a los pueblos mágicos. A donde hay cocos, palmeras, hulos. Y el huevo, pues como es el gato, como es el más pendejo, el huevo que vaya a todas. Y hoy, ¿por qué creen que ya está todo fríamente calculado? De aquí a que llegaba yo, pura alberquita les tocó, hijos de su puta madre. Porque luego estoy en mi trabajo, porque soy un pinche asalariado, porque yo no vivo de esto, ¿eh? Ustedes viven de esto, putos. ¿Qué servicio? ¿Por qué hablan de servicio? Pues es fácil servir cuando hay billete de por medio. Yo trabajo, yo soy secretaria de unos judíos. Y los judíos nos andan con mamadas. Ahí no soy el general. Ahí soy el cabo huevo, cabo huevo. Y luego, pues estoy acá, ¿no? Y estos putos, ¿quién sabe cómo le hacen? Se adelantan desde el miércoles, llegan los hijos de su perra madre. Y yo como soy asalariado, me tengo que esperar hasta el puto sábado y estoy acá. Y de repente, pues estoy en el Face, un ojo al gato y otro al garabato. Y de repente, veo a los pinches inservibles. A los que nunca van. A los que nunca hacen vagina. A los que nomás van a la foto. Los veo en un pinche yate, poca madre. Haciéndole como la del Titanic. Más de tres veces se me ha querido ir la boca a Chueca. Ahora que fui a Tijuana, se me adelantó el Davidcito. Y yo igual en la oficina. Y sube una pinche foto así en el jacuzzi. Y luego tiene una foto donde se está aventando un clavado así el hijo de su puta madre. Pero así, 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 así. Esas ni yo las tengo. Y yo sí tengo con qué darles en su puta madre. Yo no vivo de esto. No tengo una clínica. No vendo el dolor por kilo. No ando recibiendo donaciones de la Conasupo, de la quién sabe qué. Rodeándome con grandes esferas, con grandes personalidades. Llevando artistas, ¿no? A mi clínica. Yo no cobro por apadrinar a un güey. Yo no cobro 50 mil, 70 mil. Como ustedes, hijos de su perra madre. Yo no cobro. Yo nomás unos taquitos. Un monster. Un monster. Un monster. Hasta es algo barato. Pero reclamaba Y que no Y que el servicio Cuánto los quiero Cuánto los amo Se atrevió todavía a terapiarme En una junta, ahí en el Fénix A tirarme el show Se aventó a la alberca Y dijo, esto es de libertad Huevo, de que te espantas Esto es de la juventud De los jóvenes O no mis muchachos Y les decía, o no mis muchachos Si o no mis hijos Y llegó una pinche verija Y se olvidó de sus hijos De la clínica De la terapia acuática Ahora trae la terapia balsera Terapia vanera Y todo para qué, pelón Ni te casaste Ni la aprendiste Regresaste más viejo Con más cataratas Sin dinero Sin grupo Sin clínica Sin amigos Bueno, ahí te mandé uno Ahí te mandé uno Por eso aquí Las paradas de culo No caben en alcohólicos anónimos No se pare el culo Güey Que tiene familia No se pare el culo Que tiene billete Porque el día de mañana Que no lo tenga Que no lo respalde En sus palabras Lo vamos a ver Usted que habla tanto De fidelidad Hijo de su perra madre Arrieros somos Y en las tribunas Andamos Hijo de su puta madre Acuérdese de mí Al rato A la vuelta Nos vamos a ver A ver si cierto Hijo de su puta madre Que alcanza El grado De estabilidad De felicidad Y de fidelidad Que tanto pregona Pinche sanchado Hijo de su puta madre Hasta acá huele Puto Si es un debate No te vayas a enojar Estamos debatiendo Entonces no engañemos A la banda Con historias tristes Y con historias grotescas Doble A está bien culero Aquí la vas a vivir Vas a vivir Tus propias experiencias Dolorosas Pero si la libras Si la superas Ahí está la magia De alcohólicos anónimos Te vas a volver Más fuerte Más ágil Más hábil Ya no te vas a andar Enamorando a lo pendejo Por fe Vas a estar más plantado En la pinche realidad Entonces De repente llego Y ya cuando llegaba Yo veía que andaba En el barco En el yate Y ya cuando llegaba yo Me llevaron a un pinche Riachuelo Que está allá Camino a las letras Ahí es que había cocodrilos Ya me llevaban Me doraban la píldora Y me decían Aquí salen cocodrilos Y se acaban de comer Un borracho Y yo les decía Y el yate Y el No pues ya Ya güey Ya chingó a su madre Ya no alcanzaste Más que una pinche Lanchita ahí Este Mi pelo Y hoy mi padrino Hoy el padrino Me dijo Ya te aparté El yatecito Porque tú nunca Te has subido La neta No me he subido Ese es mi pedo mío Por lo que sufro hoy Y viene emputado Porque en la mañana Me pasé de kilos De la pinche maleta Al chile Porque me tengo que curar Porque el pinche alcohólico Como yo Es codo El hijo de su puta madre Mira que chido Que está lloviendo Siempre hice una foto Así como el Como el pinche Fidel Castro Así que está en la tribuna Y está lloviendo Así Ponte verga Ponte verga Y me paso de kilos Desde hoy Chingame Yo para que hablo Del pasado Con mi diario Vivir Tengo Para que hablo Del pasado Pues ese ya Ustedes se lo saben Que valí verga En la vida Como hijo Como hermano Como marido Como todo Valí verga Hasta como doble Pero que pedo Con el hoy Y me paso de kilos Y me prenden Wey Me prenden Los de la aerolínea Con 600 Y al pinche alcohólico Pégale donde le duele Te duele el dinero Te duele perder Te sientes robado Cuando no te pagan Te sientes robado Eres codo Eres tacaño Wey Por eso tienes poco Por amarrado Por agarrado Por culero Y pues ya estando Ahí wey Si no pago Wey Pues hubiera perdido El vuelo Y ahí estaba Primer putazo Y luego se me pierde Mi pinche mochila Con mis credenciales Y no la encontraba Y no la encontraba Y luego luego Mi pinche mente Vale verga Yo que chingados Ni hubiera venido De tus culeros Ni cambian Ni agradecen Luego nos dejan Se van a Cuba Los culeros Vale verga Y de que sirve Tiempo, dinero Y esfuerzo Ya me cae de madre Estuve a punto wey Me cae de madre Y luego Pues vengo con la vieja No me siento libre No me siento así Pues en libertad Así chido En paz Y tuve que confesarlo A otro pinche alcohólico Me siento de la verga Me siento mal Ya me cayó en la verga El servicio Pero paquete No te metiste en este pedo Debes de aguantar la verga Porque este camino Pues es difícil Este camino es pesado Y estar anexado Pues está de la verga No es tan fácil No es tan No es tan chingón O sea Haberlo perdido todo Estar anexado Estar de culo Y deja a la vieja Pues la vieja como sea Pero en el interno ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes por dentro? El fracaso El fracaso No lo toleras No toleras El pinche fracaso El fracaso De estar valiendo verga En la vida Y de no prenderla En ningún pinche lado ¿Y cuál es tu máxima aspiración? Pues poner una clínica Armarla Pero te voy a desendeliriar Te voy a decir una cosa No a todos se les da Güey El que es fracasado Es fracasado Siempre donde quiera Que se vaya Porque no hay culeros Que se quieren ir a Estados Unidos El que es pendejo Aquí es pendejo Allá O se quieren cazar Si no puedes Ni mantenerte tú Hijo de tu puta madre No puedes alimentarte tú Las mujeres cuestan Puto Las mujeres te van a exigir Tiempo, dinero Y esfuerzo Y fidelidad Te van a coartar tu libertad ¿Para qué te quieres casar? ¿Para qué te quieres comprometer? Llévatela de a pechito De a muertito ¿Cómo le pasamos el mensaje A las nuevas generaciones? Diciéndoles la verdad Ya no les mientas Diles la neta Dale la verga Te va a costar trabajo Pero si te quedas Si la levantas Y si la prendes Vas a ser fuerte Vas a salir fortalecido De esta chingadera Yo cuando llegué Al Chile Ni quería quedarme con ustedes Cuatro pinches años Entrando y saliendo Entrando y saliendo Yo decía Bótense a la verga Están bien vergiados Pinches viejos Pero la vida Pero la vida te atrapa La vida te aprieta La vida te mete al redín La vida te empieza La vida te empieza A acercar A acercar A acercar Así a tal grado Que le tienes que entrar A esta chingadera Le entras Porque le entras Y los putazos Te hacen que le entres Y llegó un pinche momento Que anexado Pues nadie me iba a ver Ni una bolsita De nada 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 La vieja Me había hecho el favor De enamorarse De otro cabrón Y estar ahí anexado Y que tu vieja Ande bien enamorada De otro Y que te traigan Tu despensita Y no sepas Ni de donde Que te diga el padrino Ahí te trajeron Unas pechuguitas De donde Pues tu comentelas No importa O sea usted no pregunten Y luego me asomaba Por la ventana De la conmiseración Y veía como se iba En otro carro Como se la llevaba Estoy entiendo Porque quería firmar Por otros tres meses Nada me llenaba Ni los cristianos Ni el culto Ni la iglesia Toqué hasta el bajo Con los cristianos Me enseñaron A tocar la guitarra El bajo No encontraba Ese pinche sentido Así de pertenencia Yo decía Está reculero Y luego los alcohólicos Me decían Te vamos a enseñar Hasta coger Y valía verga Todas mis relaciones Pinches noviazgos De dos De tres meses Al mes Ya estaba bien enamorado Iban los puteros Las quería sacar De trabajar Hijo de su puta madre Les pasaba el mensaje Vamos a la hacienda Puro O sea Perdido Perdido Y a lo mejor Tu ego Te está diciendo Pues todavía ¿Qué te crees Que no Oye Por eso a mi Cuando llega Un pinche joven Porque luego llega Y te quieren Te quieren trabajar Ese pinche plano De la igualdad Porque no somos iguales No somos iguales Hasta en los perros Hay razas Hijos de su puta madre Y ustedes No sé Los mayas Todos se parecen Todos están igualitos Y ustedes Si fueron creados Para trabajar Hijos de su pinche madre A los que vinieron De las estrellas Pues si esas historias Si no las sabemos Y luego dicen Que se fueron Para las pleyades Los mayas Entonces ustedes ¿Por qué se quedaron? Eran los más pendejos ¿O qué? Y luego llegan Y dicen Estamos a la misma distancia De la piedra Y del pomo Tú y yo Pues si estamos A la misma distancia Pero yo no la agarro Y tú sí Porque vas a pasar Por unos procesos Vas a tener que vivirla Es la prueba Porque unos se van a tener Que morir No todos se van a quedar Unos se van a tener Que morir Para que en el proceso Otros nos vayamos Quedando El güey que me pasó El mensaje Lo asesinaron Cuando lo iban bajando En el pinche Panteón Le digo Chido Gracias Gracias por traerme Hijo de tu puta madre Aunque a ti Te hayas cargado La verga Y me tuve que quedar En el pinche proceso Doloroso De aguantar la verga De aguantar la verga Sin mujer De aguantar la verga Lejos de mis padres De tenerme que formar En un grupo tradicional De darme de alta Y decirle a los compañeros Vengo a militar aquí Cámara Sus 15 minutos Fórmese güey Sus mentiras Y vayas a su casa A la verga Pero pinche locura No mames No me llenamos Un pinche grupo De hora y media No me llenaba Pinches viejitos Me intoleraban Así Yo traía una pinche locura Así encabronada Yo quería quedarme Más tiempo Más noche Que la pinche junta Durara 3, 4 de la mañana Que los pinches jóvenes Me inyectaran En ese pinche momento Vamos a albillar Vamos a cotorrear Vamos a platicar Vamos a charlar Porque hoy la pinche juventud Está bien encabronada Está bien cabrona Traerlos ¿Cómo los atraes? ¿O qué crees que hemos puesto Estas madres? Estas madres son ganchos Nada más No para ustedes Porque los viejos Como quiera que sea Ustedes Ya la libraron Ya están del otro lado Ya muy difícilmente Se van a ir a beber Pero los jóvenes Pendejos Los jóvenes que salen Y regresan Entran y salen Entran y salen Que salen allá afuera Y no encuentran Lo que vinieron a recuperar Pues hay que prepararlos Hay que decirles Cuando salgas No va a estar Cuando salgas Ya va a estar otro Güey Mejor quédate Ya no te vayas Hay un chingo de culos Hay un chingo de rucas Agárrate una piedrosa Una monocita Nomás Nomás no te enamores Y te vayas a querer casar Como un pendejo Que conozco Ahí está El testimonio Ese güey Y decimos Decimos en el Días Mirón Gusto que me da Hijo de su puta madre Qué bueno Qué bueno Que te engañaron Que caíste en la trampa Que te ibas a casar Y que tus papeles Y que casi casi Te iban a llevar A vivir contigo Y que tu mente Que tu mente Te engañó Te atoraste En tu cuarto paso Porque el cuarto paso Dice Cómo nos daremos cuenta Que no nos seguimos engañando Te sigues engañando Sigues creyendo En la pinche fantasía Que una mujer Que una mujer Te va a adoptar Te va a comprar Tus Jordan Tus device Tu iPhone Vives en esa pinche fantasía Aterriza Mírate Te vamos a hacer Como le hizo El pinche Pedro Infante A su papá En la de la oveja negra Véase en el espejo Papá Ya nomás queda El puro pinche turrón Ya la mirada De sus ojos Ya la perdió Puto En Cuba Ya se realiza Despierta Tú no vas a ser feliz Tú nunca vas a ser feliz Tú estás maldito Tú estás maldito Algo hiciste Algo debes Puto ¿Cómo voy a salir yo Con la mamada? Imagínate que yo Viniera Y saliera con la mamada Ya me voy Compas Del Díaz Mirón Me voy a casar Me voy a Cuba Voy a continuar La revolución Cubana Ya te risa Tu pinche realidad Hijo de tu puta madre Ninguna persona Te va a sacar Del estado Mental En el que te encuentras No son las personas Por eso Si te juntas Con alguien Por soledad Pues ahí está El pinche resultado Pinche vida Y feliz Porque por soledad Te agarras Cualquier chingadera Cualquier chingadera Te hace feliz Porque te sientes Solo 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 Su madre Su madre La, la, la Está pesada Está pesada Está pesada Está costando Trabajo Pero ahorita Suelta Es el pinche Es el pinche taquero Es el pinche taquero Quítenle esa madre A la verga Es el pinche taquero Y el pinche taquero Es el pinche taquero Zapatos Si lo hubieran buscado A la otra Es el pinche taquero ¿A dónde te ha llevado tu pinche maldito egocentrismo? Para no pararte en tu pinche realidad. Mi realidad es esta. No voy a pasar de merolico de la doble A. Pero lo acepto. ¿A poco ando de mamón? Yo no voy a poner una clínica como ustedes jamás. Me lo han propuesto un chingo de veces. Yo amo mi libertad. ¿Para andar como ustedes? Ni pueden dormir. Sí, vienen joyados. Y en su carro. A toda madre. Pero bien son los hijos de su puta madre. Yo pobrecito, pero contento. Feliz. Tiene un chingo de mes que ni de gripa me enferma. A la verga. Entre menos compromisos. Entre menos compromisos te avientes. Menos sufrimiento vas a tener. Maneja un bajo perfil. Llévatela de a pecho. Tírate de a muertito. A la verga. Aterriza en tu papel. Ya estás viejo, hijo de tu puta madre. Tienes 37 años. Ya no te alcanza para una de 20. Bueno, para los que tienen dinero, sí. Pero tú no traes. Revisa tu cartera. Aparte de la virgencita de Guadalupe. ¿Qué más traes? No traes nada. Bueno, no traes ni serapia. No traes carisma. No traes nada. ¿Qué le vas a ofrecer a una mujer? Porque al rato vas a empezar de verguero. A quedarte, a empezarte a ver con una anexada. Porque es para lo que te alcanza. Aterriza, güey. Que ese es tu papel. Y al chile, cuando yo no lucho contra lo que no soy. No tengo ningún pedo. Ese soy yo. Tengo mi chamba. Me dejo querer. Me dijeron, güey. Yo me dejo querer. Cuando no vengo aquí, me voy a Tijuana. Me dejo querer. Y esos güey sí son ricos. Los de Tijuana. Aquí nomás me doraron la píldora. Que son ricos. Que son los dueños de Cancún. No, en Tijuana. No, hijo de su puta madre. Piruris, la de veras. Clínica, clínica. Porque hoy a todos le llaman clínica. Pinche grupo le llaman clínica. Y luego se emputan que porque viene uno a pasear. Pues qué más puedes ofrecer, hijo de tu puta madre. Algo hay que cubrirles a estos putos. Pues sí, los usan. Y cuando te dices la neta, el chile, las cosas. No te debes nada, eh. Porque no sientas, no sientas que siento que te debo. Así como tú me usas, yo te uso a ti. Y así irá. Sin promesas. Porque ahí es cuando tienen pedo los alcohólicos. Para que se prometen amor eterno. Y andan bien juntitos. Como Pinky y Cedebro. Y vamos a todas. Y vamos a levantar el grupo, hermano Lelo. Y juntos. Juntos vamos a hacer un pinche emporio de clínicas. Y su puta madre. Y cuando llega el momento. No te alcanzó. ¿Ya viste cómo no te alcanzó tu palabra? ¿No te alcanzó la lealtad? Yo por eso. Yo con ustedes. Yo no quiero nada de ustedes. Ni su amor eterno. Ni su pleitesía. Ni su pinche aplauso. Porque ustedes todos lo cobran, putos. Ustedes todos lo champan. Y es muy diferente. Cuando se te acerca un alcohólico. Y le dices. Yo tengo esto para darte. ¿Y tú qué me vas a dar? Y cuando es recíproco. Ya no te sientes robado a la verga. Porque aquí nos usamos todos los repadros. Aquí muy difícilmente lo decías tú. No te inmiscuyas con los alcohólicos. Y menos trabajes con ellos. Imagínate. Tu pinche ahijado es tu patrón. Y en el día te da terapia él en el trabajo. Y en la noche te desquitas tú en el grupo. Yo por eso a mí cuando me ofrecen. Vamos a abrir una clínica. Solo por hoy. El que paga las. El que paga el mariachi. Escoge las canciones. Abra algo. Que sea de usted. Para que luego no ande. No lo anden corriendo. No ande de pinche grupo en grupo. Hijo de su puta madre. Haga algo suyo. ¿Tú crees que yo me voy a esclavizar? ¿Tú crees que yo voy a dejar. Que uno de ustedes. Más pendejos que yo. Sean mi patrón. Jamás. Jamás en la vida. Porque doble A. Te va poniendo trampas. Y hay que aprender a brincarlas. Y una de esas. Es la amistad con los alcohólicos. No te prometas nada con estos güeyes. Ya ves el que nos. El que dice que nos amaba. Y el que nos juraba lealtad. Y que dice que tiene el grupo lleno. No ha venido. No vino a su compartimiento. Que porque se la cuadraron al hijo de su puta madre. Y él fue a darnos terapia. A la ciudad de México. Él fue a darnos terapia. Se trajo la cabeza de mi padrino. Entonces ¿cómo está eso? Que das terapia. Y no quieres pagar. Están remuertos hijos de su puta madre. Y es de nuestra banda. Era porque el comandante ya lo destituyó. A la verga. Así la huevo. A la verga. Entonces me están. Para agarrarle sus mariscos de la mañana. Que me quiere invitar. Porque como saben que soy corrupto. Yo soy corruptote. Yo soy corrupto. A mí unos mariscos. Y un viajecito. Así en un bote. En la playa. Yo hago como que no veo. Por eso no le doy terapia al Gustavo. Y lo ensalzo. Sin pedo. A ver. Lo que diga el emperador. Así o así. Qué pedo. Usted es la verga. Y usted. Usted sígale. Y casi casi como este Jotlo. Hijo mío. Juevo. ¡Jabarito! 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 ¡Pinche tan puto! ¡Hijo mío! ¡Puto! ¡Pinche putote! ¡Hijo mío! Y tus hijos abandonados. Hijos de tu puta madre. Lo que casi, casi. Casi se aventó la de. Lo que te he enseñado. Porque si no quieres. ¡Quieres el camino! ¡Jabarito! ¡Jabarito! ¡Qué puto te viste! ¡Te amo! Y besando a este güey, que no sabe de quién es. ¡Acuamán! Dile la neta, güey Dile que se lo va a cargar su puta madre Si vuelve a beber Si se vuelve a drogar Si se sigue enamorando de pendejas Que nomás van a usarlo Como otro Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Y luego vas a andar Vas a andar en las juntas Con tu cara de pendejo Quiere pasar desapercibido, ¿no? El anonadado Ya la trae bien ensartada El hijo de su puta madre Sin bases, sin fundamento Su palabra no tiene peso Pincha madrinado Mira, es mejor un güey que bebe Porque nos cambia por la piedra y el alcohol Pero un güey que nos cambia por una puta Que chingue a su madre Nos cambió por una puta Nos cambió por una ilusión Nos dijo, ya no los necesito Chinguen a su madre Me voy a triunfar Se fue como las chachas Sin dar las gracias Escondidas como rateros Hijo de su puta madre Ay, ya me lo imagino en la mañana Pinche, pinche sinvergüenza Pero qué tal iba el DF A pararse el culo Y uno, como ya los conoce Uno se sienta allá atrás Y observa Ándale pues Ándale pues Porque nosotros le hemos caminado En esta madre Aquí no hay promesas Aquí por hoy Mi servicio es por hoy Mañana caduca ¿Qué crees? Mañana chingó a su madre Mañana tengo que hacer otra cosa Porque el servicio de ayer Ya me, ya está pagado Nos puedes cambiar Por lo que tú quieras Nos puedes cambiar Por alcohol Por piedra Por trabajo No hay pedo Pero por una ruca No nos cambies Hijo de tu puta madre Porque ahí está la prueba Una vez más La ruca se va Y nosotros vamos a estar En el mismo lugar Donde nos dejaste Pinche perro Donde nos abandonaste Y como el pinche chavo Entraste Vuelve el perro Arrepentido Con el rago Entre las patas ¿No? Ríete Hijo de tu puta madre Ríete Y te la estoy fiando Puto Gusto que me da Que los manden a la verga Gusto que me da Que los Que los olviden Que los engañen Que los abandonen Y regresen De putos Yo tengo Todas las capturas De tanto De todo su amor Que se prometen Que se pregonan Todas las capturas Y cuando vale verga Ya no saben Donde guardar Tanta foto Tanta información Donde poner su relación Ahí tengo la captura De tu foto De perfil De cachete Con cachete ¿Qué hiciste con ella? ¿Dónde la escondiste? No te enamores Te van a dar En tu puta madre Ni de la fama Ni del prestigio Ni del aplauso Porque La fama es una puta Que hoy se acuesta contigo Y mañana despierta Con otro Enamórate del servicio Que ese nunca Te va a dejar Echa raíces En tu grupo Abre un grupo Quédate en un solo lugar No andes del tilingo A lingo A las mujeres Ni todo el amor Ni todo el dinero Vicios Vicios privados Virtudes públicas Hijo de su puta madre Porque a final de cuentas Ahí está la experiencia Dada Los alcohólicos Te van a ver herido Te van a dar En tu puta madre No te la van a perdonar No te van a decir No hay pedo Qué bueno que regresaste Estamos bien contentos Te vamos a comer Hijo de tu puta madre Nos gusta la carroña ¿Eh? Y así me gusta Que el hecho No haya venido Que le barra a la verga ¿Eh? Así me gusta Pinche enano Foto Hijo de su perra madre Que le barrió a la verga A venir a su junta ¿Eh? Así es de puto Fuey nos terapió Y lo dejamos ¿Eh? Porque allá era El día que vayas Dejamos ser a la banda Y a ver ¿Por qué no vinieron A su participación? ¿Por qué no vino? ¿Eh? Ven chicas Pues con el puro miedo Basta güey ¿Se la llevo ya de esto? Ahora ¿Qué te pueden hacer? Unas palabras ¿Qué te puede hacer güey? Unas palabritas ¿Tu verdad? Nada ¿Se siente? ¿Se la vengo? Tanta pinche Movedera Si se hubieran escogido Cuando iban a la tegra Si me hubieran corrido Si me hubieran drogado Y el día de hoy Los dos años Se dice fácil ¿Va? Pero cuesta Es un sacrificio No es como los grupos de nosotros Pues no batallamos tanto Los grupos de nosotros Están abiertos Tienen un horario Y se cierran a la verga No batallamos por la gente Si quieres ir Si no quieres ir No vayas Ya sabes de cuánto es tu aportación No hay pedo Pero estar lidiando aquí Con cada hijo de su puta madre Que no se va a quedar Uno que otro Te va a salir chido Porque tampoco Vengo a echarles Las malignas ¿No? No Que han salido buenos servidores Alcohólicos anónimos También hay gente agradecida Güey Yo dos, tres, cuatro Soldados que tenga Con esos Al servicio Chingue a su madre Vámonos aquí Vámonos allá A veces en un carro viejo A veces en un carro del año Pero nunca dejamos de servir Porque también hay gente agradecida También hay gente que se queda También hay gente Que si es bien instruida Se va a quedar en el servicio Y que le va a salir Que le va a formar A mí A mí He estado Me ha funcionado He dejado de beber Y de drogarme He dejado de beber Y de drogarme No me largo de pedo Que va a llegar la chida No siempre van a estar aquí Porque allá afuera también Hay cosas para ustedes Pero alguien tiene que decirle No es malo enamorarse Pero no estamos capacitados El amor El amor nos apendeja No hay pedos De esta pensé Yo me mojo Y oye Usted aguante Con que usted se quede Con que usted se quede Solo los puntitos Se tapan del agua Aquí estamos Aquí estamos Y no nos vamos ¿Cuál es el pedo? ¡Vamos! Que siga la terapia ¿Qué les molesta? Que les pegue a sus pinches servidores ¿Qué les mueve? ¿Qué se truena? ¿Por qué? ¿Por qué se escaman? ¿Qué esperaban? Te escuchamos hora y media Aguante la verga Así como la está aguantando Así, puto Y no importa Que se me moje mi celular Está viejito ya Usted ahí, pinche soldado Aunque no prenda el cigarro Usted ahí ¿Sí? ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡A la casa! como en la pulcata me siento como Héctor Lavó cuando valió verga así su concierto valió verga y ya nadie lo escuchaba ya voy en mi declive ya voy para todo lo que sube baja así me siento cuando le falló el micrófono le falló todo y la puchi bien emputada lo andaba engañando chingó a su madre todo pero chingue a su madre hoy estamos de fiesta en el Portobello ya les voy a decir lo que quieren escuchar hoy estamos de fiesta en esta maravillosa noche los años de Portobello de su gran líder líder del líder el dueño de Cancún el que tiene todas las preguntas y todas las respuestas Gustavo el bondadoso me va a perdonar el pelo mira como quieren escuchar esas mamadas quieren escuchar esas mamadas que se salieron y si está en contra y si uno está en contra de su filosofía cruce en el culo pero a mí me vale verga aunque esta noche aunque esta noche no se me haya dado esta es mi ideología y no la voy a cambiar es mi línea es por lo que yo me he movido hijo de su puta madre y es lo que a mí me ha costado trabajar caminarle en Alcohólicos Anónimos con dinero sin dinero con mujer sin mujer con trabajo sin trabajo yo he estado he aguantado la verga no he estado de puto es viniendo me a anexar porque no aguanto la verga en la calle ni he ido a los cuarto y quinto paso a pedir hojas a escribir porque ustedes nada más han agarrado el cuarto y el quinto paso para ir de putos para ir a poner a su familia para ir a poncharse por eso Cancún ya no tiene árboles ni palmeras ya se las acabaron culero y que difícil es ir en contra de la pinche corriente ir en contra de ese pedo y aunque les caiga yo en la verga a dos tres puntos yo sé que les caigo en la verga pero me vale verga no vine a ser amigos no vine a ser amigos ni vine a contentarlos ni a ser su pinche contentillo esta es mi filosofía es práctica y es segura sigue haciendo daño y es seguro que beberás hijos de tu puta madre róbate el dinero de los alcohólicos conceptos básicos de alcohólicos anónimos róbate el dinero de los alcohólicos y vas a ver cómo te va a ir no te va a quedar nada no te va a alcanzar para ni madres cógete a las alcohólicas y vas a ver hijo de tu puta madre cógetela y vas a ver cuánto te van a costar perro no porque no puedas coger si te dan el culo que te lo den porque ellas quieren pero si manipulas si usas lo que sabes y si usas lo que tienes para pasarte de verga ya te veremos por eso te rebota dice la obsesión celestial por eso nada te alberga porque no puedes albergarlo todo te va de eres un pinche barro culero el barro más culero pasarlo de verga para qué quieres abrir un grupo para qué quieres abrir una fraternidad para pasarte de verga nada más para coger para robar para farándola para aplauso quieres que te vean pero cuando te vas a rifar el verdadero servicio donde no te vea que a mí me ha costado mi caminar en esta madre perdí todo perdí mi familia perdí mi chavo perdí oportunidades no me gradué me quedé en cuarto semestre de preparatoria bien frustradote casado a los 17 años cargando un chamaco yo hubiera estudiado hubiera sido la verga pero el diablido del alcohol tenía otros planes para mí y ven lo que terminé mojándome en Cancún hijo de su puta madre con mi pinche fiel escudero a huevo el día de hoy felicidades padrino gracias por por siempre invitarme porque ha sido la banda yo no puedo decir nada malo ha sido la banda no estuvo bien que los corrieras a la verga ayer se apadrinó conmigo le digo pues es que no andes yendo porque si no te avala el servicio pues no es el mismo trato que te van a dar a ti que nos van a dar a nosotros porque quiera como sea que fuera como sea que fuera le hemos caminado le hemos servido y andamos en chinga en la ciudad de México y hemos ido a grupitos de tres personas de cuatro de cerritos de laminitas no tenemos pedo es más creo que hasta se pone uno más chido ahí el chido porque te puedes curar avientas todo tu pedo chido pero gracias estos dos años no han sido en vano ahí está tu banda ahí está tu gente no te resientas con el pelón échale comprensión se equivocó el amor lo confundió vamos a darle una oportunidad que se redima vamos a darle una oportunidad se equivocó si los mismísimos ángeles fueron engañados por las mujeres que se esperaba este güey lo hicieron pedazos lo hicieron añicos es más hasta en vez de darme coraje me da tristeza trae la del Cherokee trae la Cherokeeana la Tristina levántate güey levántate pelón eres un buen guerrero échele putazo échele huevos aprenda de la experiencia ya no se enamora lo pendejo ya vio como le fue con las mujeres búsquese un putito son más fiel son más duradero chido padre no que Dios te bendiga gracias por la invitación eres buena eres un buen anfitrión eres a toda madre no hemos tenido tanta cercanía y está chido yo así me manejo yo así ir a mis saquitos y entre menos empatía yo tenga con la banda es más duradero mi pecho o sea yo no puedo ir con la banda de picnic y vamos a llevar sandwich y vamos a llevar una coca de tres lips no 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 porque luego por eso pasa lo que pasa entre menos empatía hagas no necesitas tantos amigos con dos con tres y si tienen dinero mejor no yo con Tijuana Cancún y Zacatecas era muy feliz y ahorita estaba y ahorita estaba ahí sentado y me salió uno para Mérida a Yucatán dice un güey vente para acá vente a mi grupo estoy con el padrino y luego se encela son celosos y tienen razón porque si otro güey le invierte y tú bien vergas tienes que vaya a tu grupo pues échale a la canasta échale a la sed no hoy soy portovillano de aquí hasta el mar no me inviten me voy a dejar consentir mañana en el yate por primera vez en mi existencia en Cancún voy a subirme a un yate y me voy a poner de poca madre y eso chido chido toda la bandita toda la bandita que se descolgó felicidades está poca madre vamos a hacer una pinche pachanga de poca madre ahorita que ahorita la juventud levanta esta chingadera no se preocupen los jóvenes jalan a los jóvenes y esta madre cada vez más se le va a ver paso a ellos al futuro nosotros los güeyes de los 37 tengo 37 nosotros somos los nuevos viejos nosotros somos los nuevos viejos de la doble A y la banda viene joven viene empujando y poco a poco nos van a hacer a un lado y va a llegar un momento me decía mi padrino va a llegar un momento que les vas a estorbar porque a ti por ejemplo a mi ya no me gustan las porras ya no me gusta el show ya yo me quiero medir con esos güeyes así inteligentes cultos ya me quiero medir con viejos ya quiero hablar de otras cosas de la guerra fría de la segunda guerra mundial de los submarinos alemanes la bomba de Hiroshima la bomba de Hiroshima a mi ya esas mamadas de la sanchada y de o sea ya no ya no ya sobreviví soy un sobreviviente y ahora que el Sancho me la quiere regresar no solo por hoy ya no se aceptan devoluciones lo más verga que me pudo haber pasado es haber terminado esa relación tortuosa porque me hice más feliz es más hasta subí de peso oye Omar fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida cuando se fue de mi vida abrimos el Díaz Mirón bendísela bendísela güey que le vaya chido que se encuentre un cubano que se case de advera chido perdónala pero neta de coraza te lo digo perdónala por lo que te hizo me robó la sonrisa me robó la sonrisa me dio la bendiga mi padrino mi padrino me liberó bien fácil es así egoísta deja la crisis tú no la pudiste hacer feliz hasta el Sancho Padre no también bendíselo va a llegar un momento en que me vas a echar la mano hoy hasta lo tengo en el Whatsapp luego estoy viendo sus historias con la ex y digo y sabes que efectivamente efectivamente son más felices contigo nadie es feliz mira un alcohólico no hace feliz a una mujer yo aquí me pongo la de la toda madre este es mi disfraz el huevo es un personaje pero el Giovanni el Giovanni es amargado le grita a la vieja le intolera la bendición Peppa Pig me talabra el pinche oído así yo no o sea discúlpenme ustedes que son buenos padres discúlpenme yo no yo tengo más desarrollado el instinto sexual que el instinto paternal hijo de su puta madre yo no puedo andar en el Chedraui los domingos con mis bolsitas discúlpenme discúlpenme de mentada de madre de mojarme de fugarme de la pinche realidad no me gusta la familia me caen en la verga los niños los miniculeritos así me caen en la verga soy alérgico y luego más si estamos en la misma alberca siento que ya la miaron todo el día y si empezando formando y ese soy yo si el día de mañana mi vieja compitiera conmigo con doble A por mi atención va a perder yo amo esta chingadera yo difícilmente voy a estar anexado neta no voy a volver a beber y ese es un decreto me estoy comprometiendo para que el día de mañana que tú estés arriba y el día de mañana tal vez mi suerte cambie quiero que me des la ayuda hijo de tu puta madre porque esto es esto es recíproco no creas que porque estás de capa caída no creas que me estoy pasando de verga me estoy comprometiendo porque el día de mañana ni me vas a ayudar pero no tengo que darte terapia tengo que decirte póngase verga saquese verga en el otro proyecto que tiene no la cargue no cometa el error dos veces levántese no bebió mientras usted no beba y no se drogue no hay pedo equivótese como se quiera equivocar y vas a ver wey sabes que te va a pasar los alcohólicos no te van a perdonar el éxito te perdonan que bebas te perdonan que pierdas a la familia pero no te perdonan que seas exitoso por eso cargan al pinche terrones por eso lo terapean y lo terapean y lo terapean y hasta lo bautizan con fuego y quien sabe cuantas mamadas ha soportado este wey pero pues es exitoso emprende o sea emprende es emprendedor se le da le salen las cosas y eso no se lo perdonan y ahora que ya le dimos vida que ya lo inyectamos ahora ya todos lo quieren ahora ya todos en el face ay si que quien sabe que papito dios te bendiga dios te bendiga bueno ya está todas las fans de nosotros ya se la robó a ver si no los muerde a rato lo conocimos con 12 likes ahorita ya tiene 180 ay hijo de unidos en cancún traen un puto desvergue mira ya en el EFE nos damos el lujo de pelearnos porque somos millones si no empatizas con unos empatizas con otros ya tenemos nuestra pandilla establecida pero ustedes wey son bien poquitos y bien peleados el yot es una pinche niñería eso que hace pinche inmadurez pinche osea se ve bien puto el piensa que se ve bien no el piensa que esta en lo correcto y es desafiante el puto porque en el face desafia en el face desafia pero a los hechos es bien puto a la mia a la a la a la a la su madre su madre rara rara el puto y no le voy a aceptar sus camarones lo voy a aplicar y hay que agreguen sus pedos mi pedo cuantas veces la gallina quiso juntar a sus pollitos y no se deja ustedes sigan sedando en su puta madre ustedes siganse mordiendo pinches llenas pinches perros ustedes siganse apuñalando la espalda hijos de su perro madre que al final de cuentas el día de hoy yo ya tengo mi convicción de quienes son mis amigos con quienes camino y con quienes no voy porque no soy el amigo de todos mirando jugando a la mamada que terapia libre así como un pinche refugiado que anda por ahí jugándole al amigo yo no soy amigo de todos a mi me caen en la verga ahí anda de pinche parche mal pegado el hijo de su puta madre y bien que habla de nosotros pinche perro bastardo como él sabe quien es levanta la mano su pinche lame huevos del daniel de querétaro ese quien es ese perro maldito eso no me dijiste me mentiste ahí anda jugando al amigo el hijo de su puta madre a ustedes los marea porque están tiernos pero es un pinche espía casi te creía casi te creía chanclalo chanclas chanclas ahí está la verga o sea nomás pa que veas lo que es un wey nomás pa que veas lo que es un wey que no está definido el hijo de su puta madre yo soy Díaz Mirón y no me voy a juntar con esas chingaderas jamás en mi vida jamás ni con los pinches mugrosos liberales que me caen en la verga son mugrosos son apestosos jamás esa es mi línea y que chinguen a su madre cada vez que respiren y que si me andan buscando pa que vayas de puto wey que si me andan buscando nos vamos a encontrar y que si me quieren hacer el pedo no es que me encuentren el pedo es que me deje y va a valer verga eh porque si antes les teníamos miedo porque éramos dos porque éramos tres hoy nos pelan bien la verga a vergasos a chanclazos a mojadas a arañazos a arañazos a mordidas y ese soy yo a mi me vale verga si me hablas o no me hablas ni quiero ni estoy deseoso por ir a ese pinche pueblo maldito eh de Celaya y Guanajuato pinches pueblos malditos por ahí anda en España que va a abrir un pinche Díaz Mirón de León está bien abre el hijo de tu puta madre pinche y le dije no me quedé con las ganas de decirle le dije perdón que saque mis trapitos sucios pero no entiendes y le dije al hijo de su puta madre como es posible que quieras abrir un Díaz Mirón si desertaste si te fuiste como tres años como perro maldito o sea no es congruente no hay congruencia eres o no eres ponte la camiseta de tu grupo si eres portovellano aquí quédate perro portovellano no los quiero ver mañana es así de puto o si son de allá ahora ya es así parecen putas las putas sacianan en todos lados rascando cazuelas del tingo al tango sin pertenencia sin camisa pinche arrimado pinche parche malpegado hijo de tu puta madre por eso te fugas porque en el fondo sabes que andas padroteando la sobriedad que no te mereces perro aguanta espada ya todo manoseado hijo de tu puta madre por un chingo de fraternidades yo soy Díaz Mirón hoy hasta que me muera puto y portovello es nuestro aliado y sacil es nuestro aliado mira sin prometernos amor eterno porque ni amigos somos somos alcohólicos que ahí vamos a estar nada más y cuando andes de capa caída échame un for me chico un café contigo porque yo sé que tú lo harías por mí y ya no nos metemos en pedos no hablamos de amistad no me pongas en un pedestal que después no me vas a poder bajar de ahí pues el que avisa no traiciona yo soy culero soy habilidoso yo te doy lo que me das nada más si me dices papi te digo te amo si me dices te quiero te digo te quiero así te debes manejarse en estas chingaderas es un arte liderial es un arte lideriar es caminar entre falsos amigos y verdaderos enemigos lideriar es ir primero llegar primero irte al último lideriar es comprender no te van a decir te amo no te van a agradecer y lo dice el programa si o no ni siquiera tus compañeros te van a decir que te ama y está bien porque tú con el amor te pasas de verga yo me voy con esa yo me quedo con esa yo me puse chido y la saqué en mi pub no, no está culero cargarle a los alcohólicos no, no está culero que chido padrino así me late aguántala así 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 doblegas a un güey así porque cuando pides la terapia cuando tú la pides aquí es al revés no se te da y el puto que se esconde que se sale que se echa a correr a ese hay que darle en su puta madre aquí y ahora dobla como un todo estamos en la unidad porque Portobello cumple dos años al chile y estamos haciendo la unidad y tal vez las pinches palabras y la terapia tiene que entrar tiene que incomodar la verdad lo primero que causa divide tu mente en puta el ego brinca pero alguien la tiene que decir y que Dios nos conserve hasta entonces porque esta es una carrera donde muchos se van a caer se van a tropezar de padrinos de ocho años se han roto su puta madre padrinos de 22 años se han roto su puta madre al chile entonces el día de hoy bajo el pinche legado del solo por hoy somos compañeros sin promesas ya sabemos que nos podemos hacer bien y que nos podemos hacer mal de aquí para adelante aguantando la verga puto el que beba puto el que se drogue y líder que se raje que chinga su puta madre al chile no beba no se drogue puto ha aguantado la verga ha estado ahorita me platicabas de tus procesos chido y que te paso nada que te paso te hiciste mas fuerte te empoderaste el que no bebe por una ruca ya muy dificilmente bebe y se vuelve mas hijo de su puta madre y asi debe de ser el alcohólico debe de ser un hijo de puta no puede ser tierno ni andar con mamaditas ay te quiero te amo no no digas eso te amo a mi te amo Jorge Terrones asi no se da el amor el amor no se da lo pendejo el amor entre nosotros es de un lenguaje silencioso el amor entre nosotros es con un chinga su madre chinga su madre si bebe puto si se droga porque ya lo olfatee usted se quiere votar a la verga si es cierto es real dale verga chinga su madre si bebe si se droga si deserta de la vida pinche cobarde quédese aguante la verga firme estoy como el pinche coordinador firme estoy viendo para adelante como soldado pasó la lluvia pasaron los relámpagos y que paso nos pelaron la verga esos putos ya se aburrieron nos pelaron la verga tambien este es un lenguaje que pocos comprenden porque alla alla se salvan vidas tambien hay gente que esta escuchando que necesita que se va a morir que necesita el mensaje y que y que cristo esta bien que se ha predicado pero no tibiamente cristo se predica violentamente porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan nuestro lider te guste o no te guste nuestro lider pero no era un lider pendejo era un lider de huevos que le valia verga que incomodaba que a los pinches fariseos les decia su neta cuantas veces lo corrieron cuantas veces lo corretearon de cuantas veces se salvó de ser apedreado y ahi esta pinche lider debe de una pinche linea firme chinga su madre donde se meta oye pues que pinche atrevimiento de meterme aqui yo tan expuesto a que me den mi puta madre que me bajen no pues el lider gracias por su respeto gracias por su apoyo por su comprensión por su tolerancia yo tambien soy un alcohólico y tambien me siento huella tambien siento y me escucho y eso me ha ayudado en mi grupo hay como 4 huella que estan en mi contra y que crees es bueno para mi porque me nivelan y son huella que tienen mas tiempo que yo 17 18 años como me nivelan apenas un huey me dijo compañero dices que no te puedo decir padrino esta bien esta bien y esta chido de batir con esos hueyes con los que estan en tu contra porque es bien facil con los que te con los que te lamen la verga pero a ver con los que te caen con los que van en contra de tus ideales a ver como ahorita que toda mi junta toda mi participación fue en contra en contra de la corriente inclusive hasta en contra de que me vuelvan a invitar pero me vale verga me vale verga me vale verga me vale verga porque si no me invitas tu me invitas asil y si no me invitas asil me invita a bagdad tambien no se de que corriente sea pero tambien es mi compa no esta cabron wey porque crees que no porque crees que no cuesta un huevo porque estas en contra del sistema yo siempre voy a estar en contra de ustedes hijos de su perra madre a mi no me no yo siempre voy a estar en contra siempre voy a estar en contra tuya en contra de lo que ya se hacen porque ahi se forja la verdadera amistad y si tu me aceptas como yo soy yo te acepto como tu eres ah porque a poco nomas el huevo es culero y tu tu eres culero compañeros por tu vellano felicidades por su segundo aniversario pasen a chiro y espero verlos liberando un grupo de externos con un buen carro unas buenas garras una buena mujer se lo merecen se lo merecen ya sufrieron un chingo ya hicieron sufrir a su familia y si van a Cuba y si van a Cuba no se vergan no se enamoren las cubanas son como el perfume nomas huelanlas pero no se las traguen que se atragan las cubanas te roban el cerebro con una seccionada de verga yo les deseo chido que se la pasen de poca madre felices 24 horas saludos a toda la banda que está ya del otro lado a la clínica serén a toda la banda que está ya escuchándonos al buen Javier a toda la banda que nos sigue a toda la banda que nos escucha que cree en nosotros a todos los nuevos que se han querido ahorcar y por ver un video de la familia Díaz Mirón se han soltado de esas hogas se han salvado Dios los bendiga Dios los bendiga y los conserve hasta entonces nos vemos en la ciudad de México próximamente nuestro sexto aniversario estarán invitados no tenemos para pagarles los boletos pero ustedes son ricos no hay pedo allá los esperamos con todo el amor con todo el cariño con todo lo que ustedes nos brindan porque al Chile quedamos cortos en la anfitrión quedamos cortos les hemos ofrecido yo creo que ni la mitad de lo que ustedes nos han dado nos hemos llevado a ese pinche lago de Agua Puerca de Xochimilco no hay nada güey no hay nada allá no hay ardillas son ratas los pinches tacos son de cucarachas es lo que tenemos para ofrecerles y al Chile de Huevos porque nos han tratado de poca madre como si fuéramos los españoles llegando a conquistar hijos de puta madre que al Chile te digo algo padre no lo merecemos la neta entonces allá los esperamos a nuestro sexto aniversario que se la sigan pasando de boca madre feliz 24 horas mi nombre es Gustavo soy alcohólico y yo también soy porto y al Chile al Chile ya quería que se acabara esta madre padre ya estoy hasta la verga toda la semana pero a pesar de todo contento estamos contentos ahorita nos vamos a poner a bailar grande un pinche de cumbión para la verga y nos va a dar y se suelta el agua güey vamos a danzar bajo la lluvia nuevamente del pelón los pinches viejos que me recibieron el padrino Roger el padrino Arturo la banda que vino a compartir en toda la semana de unidad pues no me mintió cuando me dijeron que los mejores días así de tu vida están por venir cuando llegaste así con las pinches patas peladas y con esas infecciones de garganta de tanta pinche ceniza pues no me hubiera imaginado una fiesta de esas un grupo así que pues al final lo armó el jefe Zeus 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 y el diablo Satanás está bueno pero no sepan Roger no te pases de verga sacate a la verga vamos a ser breves porque ya tengo hambre yo igual que ustedes no me queda más que agradecer a mi poder superior y a la banda o sea mis hermanos de la misma enfermedad que pues se vino a hacer la unidad padrino así este sin la unidad pues dejaría de latir el gran corazón de alcohólicos anónimos y al final se pone a prueba la fe al chile así este cuando veníamos el primer día el martes yo traía los huevos en la garganta el halo el pinche alam todos gritando yo con un miedo así miedo a la verga ahorita que cae la lluvia igual así me pongo pan y digo cuál es el pedo güey cuántas veces no saliste así en el Wilma pues en el Wilma nosotros fumábamos piedra padre no no los que ya tenemos un rato aquí en Cancún saqueando así el horrerá y vendiendo cuando te vas pendejo y es una alegría así bien verga que se siente no se puede describir que en este momento pues dos añitos estoy ahí sentado escuchando así a los padrinos y este y se viene cada uno de los recuerdos no así este cómo se inició cómo se ha ido caminando vergazo tras vergazo así pero el estar todos los días pues te da la fortaleza para aguantar la verga yo este yo no me llevo el aplauso aquí este decía mi padrino y yo si le creí cuando dijo que el gol así lo notábamos todos al último salió culo huyendo pero no hay pedo o sea está mi carnal el chilango está el poter raza que hemos visto llegar nos han apoyado igual la familia Díaz Mirón huyendo mi carnal Bayo Lalo el huevo o sea gente que pues externa acá huyendo que se han puesto la camiseta de Portobello y la raza lo ha sentido este y se ve al momento de los compartimientos huyendo las lechas que las poquianchis igual así este la raza de Cancún los viejos o sea mi padrino mi padrino Roger mi padrino Lalo que son que son güeyes así este que no salen de sus grupos de cuatro de cuatro miembros no les gusta salir de ahí y Portobello es el único lugar así este que llegan a visitar perrones con su experiencia y no queda más que dar gracias padrino agradecerles ahorita vamos a compartir así este el pan y la sal no este vamos vamos a echar pari echar desmadre a ponernos bien por la gracia de Dios hoy no bebemos no nos drogamos el día de hoy así nos quedó la verga el alcohol y la droga el día de hoy así este pues es noche de fiesta padrino bueno no todos vinieron los que compartieron en la semana empezamos así con el padrino Johnny que no tiene grupo pero adelante Johnny padrino madrigal igual invitar a mi carnal que ya está estrenando Chevy el más castroso de todos Quinchelano Lalo Lalo Madrigal gracias Lalo por tu compartimiento y por los grafos que nos regalaste chinga tu madre por la resiliencia por la resiliencia Puchel en el léxico mi carnal mi hermano igual este Bayo no Winniepun con tatuajes chaparrito pásale adelante grande que pase yo en la roca de aspirón padrino David adelante una guanofreña chulero huevo bien 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 hasta te di el celular para que pasara y que no me de no el padrino Arturoide ajá guanito 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 ¡Gracias por ver el video!